Nosotros tuvimos la oportunidad de estar acá en el 2017. Los contactos para estar acá fue por medio de amigos escaladores que conocimos en Chaltén y que cada vez que tocábamos nos... Y van habitualmente a Chaltén siempre, siempre contactos. Nos decían, viste, que bueno, vengan alguna vez, que no sé qué. Bueno, vinimos en el 2017 y ya se generaron la onda para volver. Lo que pasa es que en el 2017 habíamos venido con tres fechas confirmadas y terminamos tocando 15 veces y ahora ya habíamos venido con... Sí, más o menos unas 15 fechas. Sí, unas 14, 15 fechas y se sumaron un par más ahora. Sí, yo creo que andamos en el orden de las 17 fechas confirmadas. Quizás pueda llegar a ser alguna más, pero estamos ya con la agenda muy apretada. Por suerte, viste, la verdad que es re lindo cómo nos trata el público acá en Europa. Estamos recorriendo toda la zona de los Alpes, bajando de todo lo que es Alemania, Austria, bueno, ahora en la parte de Slovenia, luego vamos hacia Italia, que también sabemos ya que nos están esperando con los brazos abiertos también en Italia, viste. Y los shows, la verdad que es alucinante. Es alucinante cómo la gente se copa con nuestras canciones, porque vamos nosotros a ofrecer... Bueno, estamos presentando acá en Europa el disco Poder Estar. Claro. O el disco que grabamos en 18, que nos quedó pendiente, quizás por el tema de pandemia, que podríamos haber venido antes a hacerlo. Pero bueno, se nos da la posibilidad de venir a realizarlo ahora y... La verdad que estamos re contentos, estamos muy felices. Y después el apoyo y todos los mensajes también que nos mandan todos nuestros amigos, con nuestras familias, desde el Chaltén, de Santa Cruz... Los seguidores. Desde la Argentina, sí. Todo el cariño, por eso sabés que es una energía que nos da también. Y nada, es saber que estamos compartiendo todo el momento. Estamos más allá de, como te digo, del otro lado del hemisferio, pero están cerca. Están cerca y lo viven día a día con nosotros, y es buenísimo eso. Estamos en Eslovenia, que mañana tocamos en Lugiana, estamos en la casa de un amigo, pero acá no más. Por ejemplo, estos días estamos yendo al supermercado, que queda a 10 minutos, que es en Italia. Y estuvimos yendo a la playa, a Croacia, que está a 40 minutos. Y nada, recorres acá cualquier país sin hacer los trámites fronterizos y demás. Así que, nada, eso, anduvimos de gira por el mundo. Aunque te parezca mentira, nosotros con la música estamos representando un montón a lo que es el chaltén en esta escena de la escalada deportiva y de este ambiente. Y ellos tenernos en su casa es algo grosso para ellos, y para nosotros también, obvio. ¡Gracias! ¡Gracias!